Y fue victoria nomás, y fue victoria y fue clasificación de San Lorenzo frente a Independiente Medellín por el repechaje de la Copa Conveol Sudamericana. San Lorenzo no sufrió, y creo que eso es lo más importante a destacar en el inicio de este pospartido de San Lorenzo I. Creo que salió a esperarlo, pero no a esperarlo de una manera mezquina, a esperarlo sabiendo que de contra lo podría lastimar. Y en el primer tiempo, hablando antes del gol, realmente le generó más de un problema jugándole de contra. Y creo que el primer gol de penal de Adam Barahiro fue una trompada de la que el DIM ya no se recuperó. Sí, creo que había ambiente en el nuevo asómetro, había ambiente de clasificación. San Lorenzo nunca le costó a lo largo de toda la clasificación. En la ida en Medellín se hizo fuerte después de la expulsión. En la vuelta prácticamente no sufrió, capaz alguna que otra jugada agilada, pero San Lorenzo mereció clasificar, se clasificó y enfrentará a San Pablo, que creo que va a ser un rival más complicado que este independiente de Medellín. Y hoy San Lorenzo vino a ser un papel digno, que vino a ganar, vino a jugar como lo suele haciendo a lo largo de todo el año, y ganó y se clasificó. Bien, lo marcabas vos. San Pablo, semana del 2 de agosto y la ida en este estadio. Semana del 9 de agosto, la vuelta en el estadio Morumbí, en una de las canchas más difíciles del continente. Octavos de final, San Lorenzo por esta clasificación se aseguró 550 mil dólares de premio, lo cual es una excelente noticia pensando en el mercado de pases que se viene. Mercado de pases que tiene novedades, que las fuimos contando en San Lorenzo primero. Veremos si puede contar Rubén Daninsu en los próximos días ya con Carlos Ausqui, para sumarlo a los entrenamientos, que pueda jugar si la Copa Argentina se juega el 26, que pueda ir por lo menos al banco ya para ir conociéndose con sus compañeros y probablemente ya en la lista de buena fe para lo que va a ser el choque con el tricolor de San Pablo. Por lo pronto, hay una zona gris, lo estábamos charlando con el tema de los suspendidos. En San Lorenzo dicen que Adam Vareiro y que Jalil Elías no están suspendidos por la acumulación de amarillas. Cuando consultasen la Conmebol, afirman que se tienen que perder por suspensión la ida contra San Pablo. Veremos cómo se desarrolla esto en las próximas horas. En caso de que se confirme lo que dice la Conmebol, van a ser dos bajas sensibles que va a tener Insúa para el primer partido. Coincido, coincido dos bajas tremendas para el equipo de Insúa. Creo que los dos pilares fundamentales en este equipo, la columna vertebral de un equipo que le falta a jugadores, que necesita los refuerzos, que necesite que llegue Gauzki, que llegue Alvanzi, que llegue un delantero de área. San Lorenzo está en la búsqueda, esperemos que se cierren estos y que San Lorenzo no pierda a Vareiro y a Jalil Elías, que creo que serían bajas muy importantes y no sé si tiene hoy en día los jugadores para reemplazarlos. No, creo que no, creo que no. Bueno, pensando ya en lo que viene a futuro, porque del partido no hay mucho más para analizar. Los dos penales fueron penales, estuvieron bien cobrados, ni siquiera protestaron los jugadores colombianos, o sea, no hubo grandes polémicas. Sí, creo que fue para destacar el rendimiento de Adán Vareiro. Creo que hizo un gran, gran partido, volvió a un rendimiento que no venía teniendo. Hizo dos goles, los dos penales los generó él, y más allá de los goles y de haber generado los dos penales, tuvo un gran rendimiento a lo largo del partido. Sí, quiero destacar por mi lado, y creo que vas a estar de acuerdo con los tres defensores centrales, el caso de Rafa Pérez, de Gonzalo Luján y de Gastón Hernández, cada uno en su medida, han sido realmente muy importantes en este encuentro. Y ya pensando a futuro, mañana jueves el plantel se va a entrenar, 11 de la mañana, Insúa en conferencia de prensa, a lo Insúa, confirmó la rotación, dijo textuales palabras, veo difícil que los que jugaron hoy puedan estar contra argentinos, así que al hincha de San Lorenzo que nos está viendo, que se imagine que contra el bicho, el sábado a las 15.30 en este estadio, va a haber un equipo más parecido al que le ganó a Belgrano, que al que le ganó al DIM, lo cual me parece una decisión bastante acertada, teniendo en cuenta que el campeonato, su campeón ya lo tiene definido, que quedan dos fechas en las que San Lorenzo juega por poco, porque en la tabla anual realmente no puede perder mucho en estas dos fechas, será muy importante la Copa de la Liga, San Lorenzo volverá a competir por un título y tendrá, por supuesto, la obligación nuevamente de jugar con los titulares cada tres días en caso de que, frente a San Pablo, logre acceder a la siguiente distancia. Sí, coincido, San Lorenzo ya se aseguró un lugar posicional en la tabla anual, los equipos que lo seguían no tuvieron sus mejores resultados, así que San Lorenzo está bien acomodado, contra Argentinos Juniors creo que va a ser un partido bastante complicado, en el nuevo asómetro San Lorenzo dio la talla en Córdoba frente a Belgrano con jugadores suplentes o alternativos y hay muchos juveniles. Yo creo que San Lorenzo puede derrotar, le puede seguir dando minutos a esos jugadores que no jugaron mucho durante el año, pero bueno, con la idea de seguir sumando y con la valla invicta, como lo viene siendo por lo general. Nosotros nos retiramos con la tranquilidad de que hay con qué para jugar el próximo sábado, déjenos un me gusta, déjenos un comentario, prendanse al debate, síganos en la web y las redes. Esto fue un nuevo pospartido de San Lorenzo primero, nos reencontramos el sábado después de todo lo que deje San Lorenzo y Argentinos Juniors aquí, en el nuevo asómetro. Un abrazo grande.